Hola, ¿qué tal jóvenes? Vamos a realizar nuestra tercera sesión. Espero que en la primera y en la segunda no haya quedado cosas sin entender, al contrario, que cada día que avancemos, bueno, pues aprendamos más, ¿sale? Les voy a dar las indicaciones y conforme vamos dando indicaciones también lo vamos haciendo, ¿de acuerdo? La número uno dice, colócate nivel alto. ¿Cuál es el nivel alto? De pie, frente a un espejo. Yo lo voy a hacer frente a la cámara y levanta tu brazo derecho a la altura de la cabeza como en la siguiente imagen, o sea, de esta manera, ¿sí? Después, la segunda dice, igual en el nivel alto, frente al espejo, levanta tu brazo derecho a la altura de la cabeza, ¿sí? Número dos, igual, en nivel alto, coloca tus dos brazos a un costado a la altura de los hombros, o sea, de esta manera, ¿sí? En nivel alto, coloca tus brazos a la altura de tu cabeza y el brazo derecho a un costado a la altura de tu hombro. A la altura de tu hombro, de este lado, y brazo izquierdo hacia arriba, ¿de acuerdo? Y, bueno, van a inventar dos posiciones y van a realizar el dibujo y la descripción. Por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, ahora sí ya hicimos una posición de esta manera, pues ahora va a ser al contrario. El brazo derecho hacia arriba y el brazo izquierdo hacia un costado a la altura del hombro, ¿sí? Van a hacer el dibujo y van a describirlo. Esa sería nuestra tercera sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!